Como primera acción presidencial, Nayib Bukele, mediante su cuenta de Twitter, le ordenó a la Fuerza Armada retirar el nombre del Teniente Coronel Domingo Monterrosa de la 3ª Brigada de Infantería en San Miguel. Varios soldados procedieron a borrarlo cumpliendo con la orden del mandatario, ya que el artículo 213 de la Constitución de la República dice que la Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y está subordinada a la autoridad del presidente. La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, es apolítica, es obediente y no es deliberante. Sin embargo, para el general y diputado Ernesto Vargas, el coronel Domingo Monterrosa continuará siendo un héroe para la institución castrense. Y quiero decirles a todos, miren, no va a ser quitando las letras de una pared que van a borrar del corazón y de la mente a un héroe de nuestro país. Por su parte, el sector Veteranos de la Fuerza Armada demostró su descontento por la orden del presidente Nayib Bukele. Así como diste la orden de eliminar el nombre del coronel, teniente coronel Monterrosa Barrio, así da la orden para eliminar todos los nombres de todos políticos que han robado. El retiro del nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa obedece al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de El Mozote a manos de la unidad de militares al mando de Monterrosa. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.